Salmo 32, por favor. Y el rey David enfermó, porque no había confesado su pecado. Y en el Salmo 32, verso 3, dice lo siguiente. Mientras callé, es decir, mientras no confesó su pecado a Elohim Yahweh, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y he ministrado que gemir es de estar, ay, 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 me duele. Eso es gemir, eso es gemir. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ahora, puedo asegurar, puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que se trataba aquí, para el rey David, de algún tipo de artritis, probablemente reumatoide, o probablemente artritis de otro tipo, no sé. Pero, de lo que sí puedo estar seguro, es de que tuvo un tipo de artritis. Dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pues si tú cortas, ministrado yo en un tema anterior, una hojita de un árbol, está todavía bonita, verdecita, extendida, etc. Pero como ya no va a tener vida, se empieza a encoger, se empieza a secar. Y se encoge la hoja. Ahora, el paciente que tiene artritis ve mi mano, el paciente que tiene artritis acaba así. Tú has visto pacientes con artritis. Se encogen los huesos. No los huesos. Hay un problema de articulación, pues, para que se entienda mejor médicamente. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. ¿Necesitó acaso el rey David ácido acetil salicílico? ¿Necesitó acaso el rey David, en casos de artritis más profundas, lo que se utiliza actualmente y otras drogas, metrotexate, etc., para ser sanado? No. No necesitó el rey David eso. ¿Qué necesitaba el rey David? ¿Qué necesitaba su alma? Sanidad. Ahora, ¿cómo la lograría? Dándole órdenes a su cerebro. Volviendo al tema, al tema en el principio. Dándole órdenes a su cerebro. Cerebro, quiero que funciones bien. Y que, no, no es así. No es así. No es así. Entonces, ¿qué es lo que necesitó el rey David? Pedir perdón a Elohim. ¿Pidió perdón a Elohim? Ahora, ¿se sanó? Sí, la respuesta es sí. Al final de este Salmo, dice, alegraos los justos. Entonces, si está diciendo que se alegren los justos, quiere decir que él, dice en el once, alegraos en Yahweh y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El rey David se sanó. ¿Qué necesitó el rey David? Vuelvo a repetir. ¿Vacunas? Ver a algún médico especialista en artritis. En aquel entonces no creo que hubiera, había médicos, pero no. No necesitó eso. No necesitó más que la sanidad de su alma para tener salud integral. Ahora, ¿qué hay que hacer para tener salud integral? La receta, la receta es seguir los mitos, seguir los mandamientos de Hashem Yahweh. ¿Para qué? Para tener paz. Y la persona que tiene paz, que tiene shalom por seguir los mandamientos, tiene salud integral. Tiene salud integral. El pecador, el que transgrede la Torah de Yahweh, no tiene paz, no tiene shalom. Por lo tanto, todo el tiempo, la persona con su odio, con su envidia, con sus celos, con su resentimiento, con el no perdón, que son sentimientos y emociones malas, va a estar enfermando su alma. Y por lo tanto, el cuerpo no funcionará normal, incluyendo el cerebro. Y ya dijimos que el cerebro es la orquesta de todo el organismo para producir cantidad o hacer producir a otras glándulas por medio del hipotálamo, el epófisis, producir a otros órganos, hormonas inclusive. Y entonces las hormonas pueden irse para abajo, porque se tenga alterada el alma. El rey David tampoco necesitaba sesiones con un psicoanalista. Él no necesitó una sesión con un psicoanalista y que le hicieran regresión. ¿Has oído hablar algo de eso, hermano? Solo necesitó el pedir perdón a Elohim y entonces él fue sanado. Ahora, ¿cuántas personas con múltiples problemas de salud que pueden ser resueltos con el malamiento de pedir perdón a Elohim y pedir perdón a los que hemos lastimado? No quiero decir entonces que todas las enfermedades se deban a demonios. No quiero decir que todas las enfermedades se deban a demonios. Eso es algo muy importante, como en otros temas he tocado ya. Porque estamos viviendo, decía yo, hace ratito en un planeta tan contaminado que es lógico que haya múltiples microorganismos de todo tipo, múltiples enfermedades. Pero la mayoría se deben a problemas del alma. La mayoría de gastritis por enfermedades del alma. No porque se produzca más ácido clorídico. Porque la persona puede ir con un gastroenterólogo o con algún médico general, cirujano, y ponesse en un tratamiento para una gastritis. Pero mientras no resuelva el problema de su alma, la angustia que tiene por ser pecador, no se le va a quitar la gastritis. Y va a estar tomando medicamento para la gastritis, pero el cerebro va a estar dando la orden de que se produzca más ácido clorídrico. Y entonces la persona no va a salir adelante. Entonces, tengamos salud del alma, cumpliendo los mandamientos, todos así tendremos una salud integral. Conclusión del tema. La mayoría de la gente dicen, bueno, yo creo que si le ordeno a mi cerebro que funcione bien, va a funcionar bien. Y voy a ser muy claro, aunque hable yo fuerte, sobre esto. Por ejemplo, todos los que practican yoga, todos los que practican la acupuntura y demás, todos dicen, se va a dar una orden al cerebro. O tienes que tener la meditación trascendental, y concéntrate y le vas a dar órdenes a tu cerebro. No, así no es. Si la persona no se arrepiente de sus pecados, y no guarda los mandamientos de Hashem, Yahweh, su alma va a seguir enferma. Entonces, tú probablemente has tenido problemas de salud, todos tenemos problemas de salud, vuelvo a repetir por cuarta vez, estamos viviendo en un planeta tan contaminado, pero no es tanto que funcione bien el cerebro, no. No estoy hablando de una persona que recibió un traumatismo, o que tuvo un traumatismo cráneo encefálico por una caída, o un accidente automovilístico. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que aparentemente tiene su cerebro normal, o que lo tiene normal, más bien. Pero que no está produciendo suficiente adrenalina, acetilcolina, sobre todo dopamina, serotonina, etc., mientras la persona se enferma. Y el segundo caso que yo traté, aquí es sobre las defensas del cuerpo. Entonces, si alguien aquí tiene sus bebés que tienes, estás batallando, por así decirlo, con que tenga una enfermedad gastrointestinal, diarreas constantes, infecciones constantes, tienes que estarlo internando constantemente porque tiene vómito y diarrea, el alma de ese bebé está enferma. No su cerebro. Sus defensas están muy vagas. Si tú tienes a tu niño, porque eso se ve muy común, es normal con los fríos que estuvieron haciendo que haya enfermedades respiratorias, pero si a cada ratito se tiene que internar al niño porque tiene una bronquialveolitis, una bronconeumonía, y cada ratito, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso no es normal. Eso no es lo que quiere Yahweh para sus hijos. Lo que quiere Yahweh para sus hijos es que tengamos salud. Así como prospera tu alma. Dice Yohanan. Marú de Shem, Yahweh. Entonces, ponte de pie, vamos a hacer una tefilá y es una oración muy profunda. El tema ya quedó grabado. Probablemente ahorita tú digas, ¿cómo? ¿De qué habló el hermano? Que el cerebro, que esto y que el otro. A lo mejor ahorita no le entendiste, pero le vas a entender muy bonito. Esto quiero que siga la grabación. Quiero hacer una aclaración muy importante para la redundancia. Entonces, no tiene que ver nada con Kabbalah. No tiene nada que ver con que si yo me concentro. No. Nada más piensa en esto. Así con tus ojos bien abiertos. Nada más piensa en esto. Si tú perdonas de corazón todo este bello grupo de ajim, de hermanos. Si tú perdonas de corazón a todos los que te han lastimado. Si tú rompes todas las maldiciones que traes hasta la cuarta generación. Si tú no guardas odio, resentimiento, no codicias, no tienes avaricia. Guarda los mandamientos de Hashem, Yahweh. Vas a tener salud en tu alma. Y como vas a tener salud en tu alma, eso se va a ver reflejado en tu cuerpo. Y entonces eso se llama salud integral. No tiene nada que ver con Kabbalah. Si tú le dices hoy al Eterno así, escucha cómo yo le puedo decir al Eterno. Para empezar una pregunta.